Nuevo León Nuevo León inició el 2019 con mala calidad en el aire lo que llevó al gobierno del estado a activar por primera vez la fase de contingencia ambiental por contaminación durante festejos de Año Nuevo La Secretaría de Desarrollo Sustentable atribuyó el repunte de contaminantes a la quema de carbón y tirotecnia durante los festejos de Año Nuevo Las estaciones de monitoreo de la zona metropolitana de Monterrey alcanzaron hasta 294 puntos en partículas menores a 2,5 micras PM 2,5 El problema se agravó desde la última noche de 2018 y se intensificó durante la madrugada del 1 de enero Concentración de contaminantes Desde las 21 horas de ayer se observó un aumento en las concentraciones de partículas PM 10 y PM 2,5 Tendencia que se ha mantenido hasta estos momentos Argumenta Desarrollo Sustentable Además, los momentos de mayor concentración de contaminantes Se dio entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada horas y a pesar de que las emisiones cesaron las condiciones climatológicas Con poco viento mantienen la calidad del aire en Extremadamente mala, agrega De esta forma como parte de la activación De la contingencia El gobierno de Nuevo León exhortó a la población a evitar la combustión de cualquier tipo de Material y restringir todo lo posible el uso de vehículos Medidas para actividades industriales Para actividades industriales se solicitó minimizar Las emisiones en patios, cubriendo materiales almacenados a granel Y regar cualquier superficie que no tenga algún tipo de recubrimiento Y se pide a las construcciones en general mantener humectadas sus áreas sin cobertura vegetal Según el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental Sima La estación de Cadereita registró 301 puntos en Meca Mientras que Apodaca 212 San Nicolás 241,35 Universidad 180 San Bernabé 180,47 La de García 198 Y en Juárez 173 puntos y Mecas El Sima también señaló que cuatro estaciones Marcaron Mala Y son las correspondientes a Santa Catarina San Pedro Obispado y Pastora Las cuales registran entre los 104 Y 134 puntos y Mecas En 2018 apenas un poco más de 80 días del año fueron de buena calidad en El aire metropolitano regiomontano Inclusive durante la Navidad también se dio la alerta